¡Hola chicos! ¿Qué se acaban de hacer mientras estoy en una gameplay? Estamos en el Club of the Red Warfare en dos equipos Y estamos en el mapa de... ¿Cuál es este? ¿Retreat? Si no estoy mal, si Y hay un parado Una doble Si es que mato a uno Eso, eso, gaste como 58 mil Balas, pero bueno, no pasa nada Acá hay otro, acá hay otro Pero ese ya, me imagino que lo mataron Eh, por supuesto No sé si mi equipo es el que va perdiendo, ganando ¿Qué? Pero, tengo una precisión Bastante asquerosita Debido a que hace mucho no juego Call of Duty O sea, de veras que Hace muy... A ver ¡Qué rabia! De verdad, impresionante Bueno, 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 bueno No pasa absolutamente nada Oh my god Casi me hago una triple ahí Rica, rica Pero no pude Que me disquien unas palas Que no fuera ni nada ¡Wah! Que me mata otra vez Este desgraciado de Oreo, se llama Ahí vi a alguien, pero... Acá es cuando uno no quiere salir Debido a que... Pues muere A ver... Se... Disarme estás un poco... Te callas Te callas Si estoy campero Te callas ¿Por qué? Porque sí Te callas No... Eh... No nos ponemos las pilas Porque esta gente está ahogando muy raro de verdad Y yo que ya les he aprovechado las dos... Es que acá hay uno Está listo Tranquilito Así Lenta pero con buena letra Creo que era así el bicho el otro Es que no me acuerdo Está listo Tranquilo Eso, eso Tienen una V U-A-V Que ya ni se ni pronuncia El carajo Ahí hay muchos A mí me quedó un poquito callado Porque Estaba viendo el No sé qué Uah No, no, no Lag Lag ahora no Lag ahora no Uah Como un salideza, ¿no? Ideza 50 puntos pa'l dron ¿Qué es cuando no debo morir? Esto Wow, eh Que lo lanzamos Allá va de la escopeta Pero no quiero verlo No quiero ver de la cara Ahí va otra Lo sabía que mi mamá O sea Ah, ¿y fue el otro? Y fue Y fue No Oh my god Oh my god A ver ¿Se fue? ¿Lo mataron? Ahí está Ahí está atrás Listo, listo, listo Vamos a lanzar el dron Es bueno Es bueno lanzarlo En este mapa Es bueno debido a que En todo el centro del tiroteo Impresionante la verdad Esto De verdad que sí es impresion Que la Wuhu ¿Está la steelbite? No No, 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 no Eso, eso Hay un dron Que un dron Tú Eso, eso, eso Ya era hora de que El oreo Ese animal No me matara Porque impresionante De verdad Oh, que lag Oh Oh El milagro no me mató Yo soy un puñetazo Como me mató El fucking oreo Oh, que me mató el dron El dron se está poniendo De una forma que no Se murió el dron Purecito Listo, listo, listo Desviado Si podemos sacar El sanguinario Antes de que se acabe Lol No Una, una, una La última, la última Disarmes Ve, ve, ve Rápido, rápido, rápido Rápido No La tenía en frente Es que esto fue Fue muy lol 31.5 Bastante bien Nos alcanzamos a sacar Las rachas Por lo menos Aunque el warbear Me mató Un desgraciado Pero bueno No pasa nada Si les ha gustado Esta partida Espero comenten Que les parece Y espero me comenten Que les ha gustado El canal En estos últimos Último mes Entonces Suscribanse Me gusta Y like Si les ha gustado Y suscríbete 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 Y suscríbete